Por si no había quedado claro Y ahí es donde entro yo Confirmamos el delicioso Lo estamos confirmando o no No Uy 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 ya se está poniendo bueno el chisme Uy 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 que rico Que rico que va a ser Oye el niño se convierte en hombre Usaki ¡Azoli! ¡Acábala! Un poquito de suspense Para darle un poquito de Yo creo que es mi t-shirt Mira Iron Mike te voy a decir algo Eres un pobre viejo pende... Ah, yo que creo que es mi t-shirt Ah, bien, pero... ¿Pero cómo se puede ser tan tonto? Por favor, ¿cómo se puede ser tan tonto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué se está ocurriendo? ¿Qué? 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 Uy, ahora sí que te chingaron Yo... Yo lo siento pero me tengo que reír Yo lo siento Al día siguiente ¿Y? ¿Can goin' a coco a is ensemble? Stop, lo siento T- sera kinda ¡Y es mi venganza, spanky! Lo voy a acosar ¿Cómo nos兩個 creенты? lo puedo acosar Eh... ¿Y ya? ¡G sample! Nie presta ¿Se ve que se compita? Es gay, ¿verdad? Oiga, pero ¿quién le dijo que es gay? ¡Ah, no es! ¡Sorideva! ¡Startó! ¡Watashita chisandino monovatario! ¡Tanoshimi kudasai! ¡No! ¡Púchale mejor otro botón! Ah, entonces, ¿dónde le pucho? Ahí, a la derecha, ese, güey. Ese, ese, güey. ¿Omáe que coagarte, ¿dóó ser enda yo? Cierto, ¿eh? Cierto. Pero... La pregunta correcta es... Hasta aquí, bien. Bueno, bien. Bien no, pero comprensible dada la situación. ¡No! 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 ¡ A día de hoy sigue con traumas ¿Perdón? Estoy perdiendo ¿Qué? Ok, quizás tengas un punto Interesante, interesante Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo A ver señora, a mí no me dé las gracias A mí, dame dinero Más tarde Acá entre nos, qué suculenta chuleta Te lo merecías Billy Lo tiene muy grande Esa cosa paga impuestos amigo Hay una explicación Te la acabo de explicar Y viva Jesucristo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué? Tadáima Hizá shiburi Okaerí Shinichi Honto shiburi ne Es que chingana está tu vieja No hables de mi madre así Y es que mi madre es una santa ¿Te relajas por favor? Sí, ya, perdón, es que se me alborotan las nueces No, no, te callas Que tú eres la culpable de todo Que considerado, eh Muchas gracias Viejo ojeto ¿De qué está hablando señorita? En 5 segundos aquí acaban de pasar muchas cosas Vamos a ir poco a poco No, no, no lo hagas No lo hagas No, 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 no